de la tierra, tan divinos temblados por el monte, y que pueden estar en cualquier mesa. Respetamos, Señor, ser tu tan bueno, nacido de la Espíritu de la tierra. Hoy trayendo espíritas y bastimos, nos llegamos, Señor, hasta tu mesa, para unir a la venta de tu hijo, el hermoso y el color de la cosecha, que sepamos, Señor, ser tu tan bueno, y avanzar en el mundo la tristeza. Te elegiste, Señor, para quedarte, juntos, simples, surgidos de la tierra, tan divinos temblados por el monte, y que pueden estar en cualquier mesa. Que sepamos, Señor, ser tu tan bueno, nacido de la Espíritu de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!